muchas cuestiones que están vinculadas a la salud. Por eso queríamos hablar con quien es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nicolás, gracias por esta comunicación. Fernando Borrón y te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, primero tu primer análisis de lo que ha sido este decretazo que se anunció ayer. No, hay una primera parte que por ahí es la que nos conmueve a todos en términos institucionales o sociales, que es, hay cosas que llevan mucho tiempo de consenso, de trabajar para buscar acuerdos, y que hacerlo así como por DNU, de noche, digamos, a finales de años, parece algo bastante alejado del debate público, ¿no? Y me parece que nadie, por más que tenga la legitimidad de ganar la elección, tiene derecho a llevar por delante toda una historia, ¿no? Y me parece que esa es la primera de las cosas que uno tiene para decir, además de, por supuesto, lo institucional, respecto de que es una necesidad y una urgencia, ¿no? Exacto. Ahora, Nicolás, a ver, vamos por puntos. El decreto entiendo que deja librado el aumento de las cuotas de las prepagas y elimina la regulación que había en aumento. ¿Cómo es esto? Hay una premisa central que me parece que tiene el gobierno nacional que piensa que la salud es un mercado más. Y entonces, si es un mercado, que lo regulen las fuerzas del mercado. Y lo que se sabe desde muchísimo tiempo, desde que se comenzó a ver sistemas de salud organizados en el mundo, es que no es un mercado más. ¿Por qué no es un mercado más? Y básicamente porque el que consume no consume lo que... No elige lo que consume. El que es un profesional, y porque la demanda no es una cuestión de vocación y de voluntad y deseo, sino que es indispensable. Que a medida que avanza la tecnología, aumenta el costo, cosa contraria al resto de los avances tecnológicos en general. Que el que te ayuda a definir si elegís o no un medicamento es alguien que está regulado, por ejemplo, la facultad que le permite ser o no ser un médico. Todo eso hace que no funcione como un mercado normal. Y cuando uno dice, libero los precios de las prepagas para que sea un mercado, eso podría funcionar si estuviéramos hablando, no sé, de gimnasios. Pero ¿qué pasa si entonces el precio se ve demasiado caro y hay gente que no accede? ¿O qué pasa si se sobredimensiona, cosa que está sucediendo, pero se va a empeorar claramente, un sector más mercantilizado, que va a haber más ganancia en una parte del sistema de salud, y por otro lado te van a faltar pediatras, médicos generalistas, médicos en el interior, porque el dinero se va a ir todo corrido hacia algún lugar, obviamente no se va a generar más riqueza, sino que va a ser más costoso el sistema de salud. Hay algo que también anunció con el tema de las farmacias, ¿no? Que tiene que ver con autorizar los medicamentos de venta libre que se puedan adquirir en cualquier comercio. ¿Esto es así? Sí, eso es una de las cosas que además se había regulado y cortado hace un tiempo, porque cuando empezó a haber venta de medicamentos, por ejemplo, analgésicos en los kioscos, ¿se acuerdan que hace un tiempo existía? Entonces el kiosquero te indicaba medicamentos, medicamentos que tienen efectos adversos. Hoy en Estados Unidos los analgésicos son una de las 10 primeras causas de muerte. ¿Los analgésicos? Cáncer, claro. Cáncer, infartos, accidente de tránsito, sobre uso de analgésicos. Y tiene que ver con analgésicos utilizados en mal momento y que no tienen regulación. También con las plataformas digitales. Por ejemplo, si uno fuera a una plataforma digital de compras y pidiera que le manden 5 cajas de analgésicos a su casa, bueno, eso si uno va a la farmacia, hay un profesional de la salud que tiene responsabilidad sobre lo que está vendiendo, que tiene que dar cierta información. Entonces tiene que tener un resguardo. Por ejemplo, que hay medicaciones que no se pueden utilizar combinadamente, porque tienen efectos adversos contradictorios, que si uno las va a comprar, en la farmacia te lo tienen que decir. Así que la verdad que resulta muy peligroso y vuelve a tratar a los medicamentos como si fueran un bien de tranza normal, como cualquier otro, que no lo son, porque en general la gente no sabe lo que está consumiendo ni sabe los efectos adversos de consumo. No lo pueden concentrarse en medicamentos. Siempre tienen que hacerlo bajo la indicación de un médico o un farmacéutico. Me preocupa también, yo sé que no es tu área, porque eso depende bien del PAMI, pero bueno, estás en tema, me preocupa que va a pasar con los medicamentos gratuitos que estaba entregando el PAMI, porque con los costos al día de hoy, con esto aparte que vos estás detallando de cómo se libera todo esto, sacarles los medicamentos gratuitos a los jubilados es realmente terrible de suceder. Sí, porque además tiene una cuestión técnica esto, que hay cierta demanda inelástica. Es decir, hay gente que no puede elegir no comprar los medicamentos porque su vida depende de eso. Así que si se libera la regulación de los precios, el que vende ese medicamento, del cual la vida depende de su vida, bueno, va a aumentar todo lo que sea y uno va a pagarlo, va a pagarlo hasta que sea lo único que pueda pagar, porque su vida depende de eso. Entonces, cuando uno quita la regulación en medicamentos, en prepagas, sin ningún tipo de racionalidad, lo que va a terminar sucediendo es que aquellos que puedan pagar pagarán muchísimo y una enorme parte del pueblo se quedará sin acceso a los medicamentos, serán jubilados, sectores que tienen obras sociales, que son de las cosas que no dijimos. Se habilita el absoluto descreme, se rompe el sistema de la solidaridad. Esto es un trabajador de un rubro, pongamos que es un empleado de comercio, que trabaja y es el que entró último hace menos tiempo, tiene menos dinero, menos salario, menos aporte, pero la misma obra social que el gerente de esa empresa que aporta más dinero. Y es un sistema solidario. Ahora, si ese gerente se puede ir con ese dinero hacia una prepaga, que es lo que también están poniendo este decreto, y se lleva todo el dinero hacia la prepaga, la obra social va a quedar desfinanciada solamente para los sueldos más bajos. Por lo tanto, se rompen las obras sociales y quedará solamente un sistema privado para ricos y las obras sociales quedarán desfinanciadas, que volcarán a un sector público que también está, por supuesto, desfinanciado con lo que está haciendo el gobierno. Claro. Nicolás, ¿cómo te va, Marcos Itadini? Te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Bien. Obviamente, en la provincia de Buenos Aires ha habido una decisión del pueblo, casi te diría en sentido contrario, no casi no, en sentido contrario a la decisión a nivel nacional. ¿Qué margen hay? Te lo pregunto por el sistema de salud, digo, pero obviamente tenés una mirada política y social acerca de lo que sucede. ¿Qué margen hay, digo, con las restricciones que implican un sistema como el argentino para que un gobierno nacional vaya para un lado y un gobierno de la provincia vaya para el otro? Digo, ¿qué restricciones, por ejemplo, en el área de salud se generan y cómo, bueno, en todo caso se puede tratar de capear el temporal, no? Sí, bueno, tal cual es así. Nosotros, por supuesto, que tenemos la decisión y la legitimidad en la provincia de seguir avanzando en garantizar derechos. El derecho a la salud es un derecho esencial. La salud y la educación son derechos esenciales para nosotros. Claro. Así que trabajaremos en garantizarlo. Lo que pasa es que, además, esta fragmentación, esto de tomar medidas en un sentido sin consensuarlo con el resto, nosotros tenemos, por ejemplo, un COFESA, que es un Consejo Federal de Salud, donde debiéramos tomar una medida de conjunto de qué se hace con las recetas, qué se hace con las... Después se aplican a las provincias estas cosas. Entonces, por ejemplo, todo lo que se dijo de medicamentos y de farmacias en la provincia de Buenos Aires no se aplica porque rige la ley provincial de farmacia. Entonces, también es un descalabro para el funcionamiento del sistema y para el conocimiento de la gente. Uno cruza una calle, cruza la General Paz y le cambian las reglas de funcionamiento del sistema de salud, donde en la provincia los medicamentos son social, están regulados. Bueno, va a haber, por supuesto, efectos y nos influirá en la provincia, especialmente en el desfinanciamiento de las fuerzas sociales. Sí. Será muy fuerte también en la provincia de Buenos Aires y tendrá un efecto también en el mantenimiento de las clínicas, en los consultorios. Seguramente se fundan clínicas y se cierren consultorios. La verdad que va a tener efecto. Pero bueno, seguiremos trabajando todo lo posible para fortalecer... Se decía... ...tanto en la provincia provincial como en el sector público. Sí, se decía, uno no conoce tanto, pero que hay una parte de esta derogación en el tema farmacias que parecía tener este nombre y apellido, Pharmacity. ¿Es así? Digo, sobre todo por la imposibilidad de entrar en la provincia de Buenos Aires. Sí, no, la verdad que no sé, puede ser. Ahí siempre cuando uno quita regulaciones, el pez gordo se pone... Sí, pero claro, pero claro. Entonces, bueno, va a terminar pasando eso. Me parece que hay que ser muy cuidadosos porque son cosas que cuando se rompen afectan la vida de muchas personas y después volver a hacerlas. Por eso digo que tampoco no parece esto ameritar una necesidad y una urgencia. Por supuesto, está clarísimo, está clarísimo. En todo caso, ameritar foros de discusión muy largas y en todo caso, convencer cuál es el mejor argumento y qué se debe llevar adelante. Nicolás Kreplak, muchísimas gracias por este ratito. A ustedes, un abrazo muy grande. Estás escuchando No Se Desesperen.